Hoy Ya no puedo más Ya no puedes más La calle nunca está cerrada Para nada Ya no puedo más No, no, ya no puedes más Deja de un beso de la que te quiero amar Y no me saltes con esa mirada La depresión te salta por los ojos hasta hoy Olvídate un poco de políticos Estás vivo y estás aquí Y qué carácter tienes ganas de bailar Y en las luces de la gente ver la solución Ya no puedo más La calle nunca está cerrada para estar Ya no puedo más No, no, ya no puedes más Vamos a mi cuarto que te quiero amar Vamos a mi cuarto que te quiero amar Vamos a mi calma, nena Que te voy a amar Muchas gracias Buenas noches Por aquí nos vemos pronto Gracias 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 Gracias